¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Flipark y madre mía, cómo se mueve la señorita Forever, ¿eh? Bueno, pues estamos en un nuevo episodio, como digo, y... Eh... Bueno, hoy se viene algo, bueno, o épico o desastroso, ya os lo aviso Y bueno, eh... Lo primero de todo, os quiero enseñar una cosita que he conseguido No sé si lo conseguí en algún episodio o lo he conseguido fuera de cámara Porque no me he dado cuenta en qué momento lo he conseguido Pero bueno, lo tenía dentro mi espino celestial Os digo, no tengo ni idea de cuándo ha sido Pero mirad esto de aquí O sea, una escopeta, eh... No es que sea increíblemente maravillosa Es morada, bueno, no es, eh... Arsendan ni nada de eso Pero ojo, 180% de daño Eh... Bueno, y esta es una escopeta de Tameo, ¿vale? Eh... No sé si la conseguí matando algún celestial o algo así raro O algún prime, no tengo ni idea, ¿vale? Pero estaba dentro del espino Si alguien vio en algún momento dónde se consiguió Que me lo diga Eh... Bueno, pues nada Tenemos esta escopeta Y sabéis que, bueno, pues utiliza este tipo de cartuchos Por así decirlo Que tenemos unos cuantos de los que han ido, pues, tropeándonos los dinos ¿Vale? No tenemos demasiado Pero los he ido siempre almacenando aquí Y ahí lo tenemos Y espero que sea de ahí, ¿vale? A ver cuántos arcos llevo aquí Eh... Llevo el Ascendan que encontramos también Si recordáis en el episodio anterior Pues encontramos este pedazo de arco Ascendan Al matar al Rex, eh... Celestial, fue Y pues ahora hemos encontrado la pedazo de escopeta No sé qué hará más torpor realmente Si la escopeta o el arco Pero vamos a... Eh... Me molaría probarlo, ¿vale? Eh... Por cierto, he estado leyendo comentarios Y... Eh... He visto que algunos me habéis dicho Que para matar al pingüino y todo eso Con un Celestial bien leveado se podría Y con un dragón y ese tipo de cosas Pues también se puede matar, ¿vale? Eh... Así que... Mi intención es tamearme algo Que ha aparecido hoy Bueno, hoy No sé si hoy o ayer Pero lo he visto hoy Y es el Rex Celestial Donde siempre aparece Pero esta vez ha aparecido nivel 135 Pero hay un problema Eh... Tiene un millón y pico de torpor Entonces solo no sé cómo lo voy a hacer Lo voy a intentar Igualmente para el próximo episodio Ya estará Jesús Que hoy os prometo Vamos, vamos Os prometo que hoy Hay dos vídeos, ¿vale? Lo siento que ayer al final No pude subir dos vídeos Pero... Pero hoy seguro que los hay, ¿vale? Intentaré esta semana No fallar ni un solo día Con los dos vídeos Es que hay veces que Sin más no se puede Y no puedo hacer nada, ¿vale? Pero voy a intentar hoy sacar ventaja Para varios días Y tener ahí un montón de vídeos Eh... Bueno, pues eso Voy a hacer Lo que también voy a hacer es esto Craftearme más volunchos De estos... Bueno, voy a probar Primero la escopeta Y si veo que me sale rentable Pues... Eh... Craftearemos más Eh... Balas De este tipo A ver, algo que no muera De un escopetazo Vamos a ver por aquí Esto morirá de un escopetazo No tengo ni idea Yo creo que todo esto Muere de un escopetazo, ¿eh? Aunque no sé el daño que tiene Pero... Voy a ver si pillo algo... Mamut Morirá de un escopetazo A lo mejor no Para ver el torpor Simplemente El problema es que se dameará De un escopetazo Eso sí Joder, tío Tres mil de daño Tres mil de daño Eh... Ya puedo hacer más torpor Que daño Porque... El... El rex Tiene más torpor Que daño, ¿eh? Creo O sea, tiene más... Eh... Más... O sea, más torpor que vida Me refiero Entonces... Vale Aquí... Esto es un demoníaco, tío Eh... Podría probar la escopeta con él Es que espero que no me mate, tío De un golpe Hay un jabalí demoníaco Que esto tiene que pegar también bien, ¿eh? Que a lo mejor con esto también podemos matar a... A un bicho A ver No le he dado ¡Ostras, puta! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! No me da No sé por qué ¡Ostras! Ahora Karsis me ha dado, tío Pues no sé cómo Pero no me ha dado a mí, ¿eh? Impresionante, tío Vale, lo que quiero ver es torpor Pero no ha salido como que le haya quitado vida, ¿eh? ¡Joder, tío! O sea, es que... Torpor, torpor, torpor ¿Cero? ¿Cero? Es que no le he dado Es que a lo mejor no le he dado, ¿eh? Es que vamos a tener un problema con la escopeta Como sea de muy corto alcance Tenemos un gran problema, ¿eh? Pues no sé cómo probarla A ver, algún bicho Aquí tenemos Un jabalí A ver, voy a dispararle de aquí A ver si le doy Sí, sí, sí que tiene largo alcance Entonces, no sé qué pasa ¿Es que no vale con los demoníacos? ¿O no le he dado? No entiendo Si tenía como las balas marcadas, parece No sé a qué dispararle, ¿eh? Para probar Necesito algo que... ¿Esto es alfa? No sé, creo que no Necesito algo alfa Algo... No sé ¿Y si lo pruebo? Es que con el Rex Tenemos un problema Que los celestiales te matan Y te desmontan del bicho de nada ¡Ojo que tenemos aquí! ¡Ojo este celestial, tío! Que no lo había visto ¿Esto es celestial? Tenía que ser celestial No sé qué es, ¿eh? Es un poco más oscuro, ¿no? No sé si es celestial Mamut Eso no Argentavis Mamut Argentavis Tío Duérmete Duérmete Duérmete, niño Duérmete ya Que viene el coco Y te comerá Madre mía Con mochilla eso, tío ¿Qué es? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Tío Es celestial 500.000 500.000 Nivel 35 Pues... 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 Pues, 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 pues... Pues, 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 pues... Pues, 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 pues... Ese como que... Medio millón, tío Es nivel 35 Y tiene medio millón de torpor, tío O sea, pero... ¿Estamos locos o qué? Vale, pues, no sé Necesito probar con algún bicho la escopeta Para ver si realmente me sale rentable Porque me voy a ir contra el celestial Y va a ser una muy mala idea, quizá Va a ser una muy mala idea, eh Ir contra el celestial Vale, se le da... Es que se mueren, tío, es que se mueren ¿Y mi argentavís? Aquí, o sea, mi tera, perdón Eh... Vale Necesito algo alfa, tío, que me aguante un tiro Esto Joder, eh ¿Dónde estás? Verás tú la que lío ¿En serio? He matado a un alfa de un tiro, tío O sea Venga, hombre Venga Venga, hombre, tío O sea, estoy flipendo Ni 3000 de vida tenía, tío Ostras Mira, con el Dodorex lo voy a probar, eh Vamos a ver este Dodorex Le daré desde aquí Ni de coña, ¿no? Ostras Dios ¿Qué alcance tiene esto, tío? Flipas, eh No da torpor, tío No da torpor Pero ¿cómo que no da torpor, tío? Si es una escopeta de torpor Y son dardos Stun Dardos O sea, son balas que stunean Realmente a lo mejor ralentiza Pero no tamea Puede ser que ralentice al dino Pero que no No nos tamea Muy probable ¿Y cuánto tiene una flecha de estas? Vamos a probar Como que algo me está pegando A dormir ¡Qué pesado, tío! Dame ahora mismo Mi carne, tío ¿Puedes tenerme ahí Pasando hambre o qué? ¡Ojo! Hasta luego, Lucas Lo he dormido de una No puede ser A lo mejor le he dado dos Sin querer Ah, 38.000 Ostras, pues hace más de 38.000 De una, creo, eh Ojo que Yo creo que va a ser a flechas Sinceramente Va a ser a flechas Estaba por aquí el Rex Mirad, lo voy a enseñar Mi intención es tamear a este Rex Levearlo Y con este Rex Ya poder enfrentarme A los Origins Si le disparo desde aquí No me llegará, ¿no? Vamos a ver una cosa Es que lo que necesito Es el otro Franco, tío Para tamear realmente bien, eh Es como que lo stuneo Un poco, ¿no? Desde aquí yo no sé Si me va a matar de un toque Por favor Rex, muéstrame El poder Flipando de que no me diga Los datos, eh Ahí está Celestial Un millón seiscientos Madre mía, tío Es demasiado torpor, eh Demasiado, tío Y encima Desde aquí tan lejos Que voy a fallar Dos Venga, hasta luego, primo ¿Y si me quedo aquí? Quizá mejor, ¿no? No sé si desde aquí Me llega con un ataque Es muy posible Que sí que me llegue Se hace uno de estos En plan de aura Como el Por favor Indícame Como el Espino Que el Espino Me hace ataques De estos de aura Que te pegan Desde súper lejos Tío Siento Hostia No, no va tan mal, eh Va, y poquito a poco El problema es que es demasiado Pero Eh Se ha quedado atascado Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Le dan la cola Le doy otra vez Es demasiado, eh No voy a tener flechas Para tanto Si se queda ahí A lo mejor sí, eh El problema es que se mueve Y fallo Y Y no tengo muchas flechas De este tipo, eh Es que sí Hostia Qué leche me he metido Qué leche me voy a meter ahí Me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar Argentavis Tú no sabes lo que llevo aquí, ¿no? Una cosa así nueva Que me ha tocado A ver dónde está Es que tío Es que tío Este rex Va a su puta bola, eh Pasa de mí totalmente, tío ¿Esta? Es que guapo está, tío Este rex Ojo Pero vamos a ver A vosotros ¿Qué os pasa? ¿No sabéis Que con esto Os reviento ¿O qué? Ah, ahora corres No Ahora corres Claro que sí Bueno, como tenga que echar a correr Compañero ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! De un toque De un toque recordamos Que me mata, eh Pero vamos Exageradísimo Que sí me he matado Un toque Como yo Es Argentavis Pues lo mismo Me haría a mí el rex Por favor, rex Ahí, ahí Sí, sí Quédate ahí atascado Vamos Se lo de nuevo Medio buguet Ya no está ¡Ah, buguet! Vale, vale Madre mía, tío La que le estoy haciendo al rex Creo que como que lo dejo Como que lo dejo Medio bugueado, ¿no? Con las flechas Parece En cualquier momento Se va a dar la vuelta Y me va a reventar, eh Os lo digo O sea, que no sorprenda mucho Me quedan solo 14 flechas de estas potentes Y no sé cómo va de torpor, eh Está huyendo Pero yo creo que le va a quedar Bastante todavía, eh O sea, tío No le puto doy Puto escorpión, tío ¿Me estás vacilando? Venga, hombre Que se me escapa Y me he dejado el Tera Yo no sé a cuántos kilómetros, eh Está bajando hasta la puta orilla, tío El rex ¡Dormido! ¡No me lo creo! Dilo, por favor Déjame en paz Ahora mismo No sé si existe El Kibble Celestial Quieto, quieto, quieto A ver Ahora mismo no quiero Que me molestéis, tío Vamos a ver Estoy muy nervioso, eh Ahora mismo Celestial Kibble ¿Cómo se hace? Creo que puedo hacerlo en casa El problema es dejarlo aquí, eh Me lo tenía que haber preparado antes Pero es que no me imaginaba Aquí iba a tamearlo Os lo juro, eh O sea, estoy flipendo Madre mía Vamos a ver si no se despierta Voy con el Tera a mi casa rápidamente Bueno, primero Por favor, tío Tera Por favor, Tera Por favor, Tera No Un Raptor Alpha, tío ¡Joder! Me quedan cuatro balas De escopeta Me tendría que haber crafteado Solo por el daño que tiene Ya merece la pena, eh Hay que hacer un Kibble Celestial Pero ya Ven, Tera Ven, ven, ven Ven, coño Quieto Vamos a casa A hacer un Kibble Muy celestial Vaya Rex Me voy a tamear Por favor Que nadie lo toque, tío O sea, y justo Cuando me he quedado Con cero flechas O sea, impresionante O sea, tengo más flechas Pero de, de Digamos de esa potencia No, ¿vale? Son las Primal Después ya tengo las Alpha Y después las Las narcóticas normales Bueno, las Apex Y las Las Sí, tengo Estas son las Primal Después están las Apex Por debajo Después las Alpha Y después ya hay Dos tipos más Madre mía, compañeros Me voy a volver ahora Pero con el pájaro Más rápido de la historia Me he traído el de tameo Pues por si tenía que tamear A picotazos, ¿sabes? Si me quedaba sin flechas o algo Aunque a ese En picotazos Pues como que no Porque de un toque me revienta Eh, compañeros Vaya pedazo de tameo Vamos a hacer Si es que me da tiempo, ¿eh? Y no me pasa nada raro Eh ¿Dónde está? Eh, ¿dónde está? Eh, no sé si Ni si lo tengo aprendido, tío Porque la última vez Lo hizo Celestial Kibble Eh, Alpha de todo Y carne Creo que tengo de todo, ¿eh? Por favor ¿Dónde se hace? Eh, Celeste No ¿Dónde se hace, tío? O sea, no lo estoy viendo aquí ¡Aquí! Vale, sangre de todo Carne cocinada Tengo ahí un montón Por favor Dime que tengo sangre de todo Creo que tengo sangre de todo Vamos aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 También increíble, compañeros Si llego a tamear esto O sea Quiero que reventéis El maldito botón de like Aparte de por el segundo vídeo de hoy Que ya sabéis que si reventáis el like Pues siempre intento con el máximo de mis esfuerzos Que tengáis otro vídeo más Mira, puedo hacer Kibble de estos Pero de momento pues con el Celestial como que me conformo No sé si con un Kibble basta, ¿eh? Yo creo que sí Me llevo las pociones y todo ahí preparadas Tenía intención de hacerme armadura De hecho la tengo aquí sin... Sin reparar A ver, reparar Y reparar Que voy descalzo, tío Ahí estamos Me llevo otro Kibble Y con dos Kibble yo creo que da, ¿eh? O sea, voy a dejar la sangre aquí Y ya la meteré al frigo Es más importante ahora mismo mi Rex Eh... ¿Dónde estás? Aquí está Aquí está mi pequeñín Que me va a llevar En el tiempo perfecto para poder tamearlo Por favor que nadie le haya pegado, tío Vamos, por favor Vamos, por favor Vamos con afán A buscar con Ayn Al Rex Celestial Sin duda será Convencido estoy Una aventura grande Llena de emoción Y este mundo es una isla sin par Donde hay Escondido Un Rex Celestial Como os ha molado, ¿eh? Como os ha molado Venga Vale Vamos aquí No ¡Quieto! Quieto, quieto Vamos, por favor Vamos, por favor Nino, 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 nino Espérate, que esto me lo guardo Que no quiero gastar más Y voy a darle pues un poquito de Prime y carne Aquí, para que coma No sé que comerá, supongo que o carne O carne prime Madre mía compañeros, ahora que necesitamos La montura, la montura del celestial Nos lo vamos a llevar por aquí, compañero No sé cuánto daño hará Ni nada, o sea, es que El único celestial que tengo es un espino que me tame Nivel veintipico o treinta Y ahora un Rex, tío Nivel ciento treinta y cinco Flipando, eh, flipando estoy Vamos Rex, sé que puedes avanzar Más de ahí, no me decepciones, ahí está No te des la vuelta, no te des la vuelta Ven por aquí Este mundo Es una isla sin par ¿Quieres avanzar? Hijo mío ¿Te vas a quedar ahí? Bueno, pues se queda ahí Voy a por la montura, eh No sé si la tengo aprendida Vamos a ver Fabricación A ver, aquí Rex No, es celestial Rex Celestial 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 El Rex Aquí, ah, lo tengo aprendido Mira, genial Uff Ojo Madre mía Como mola mi pollo Mira, mira, mira como vuela Que crack Me encanta, tío Desde el principio de la serie Es que este dino me lleva Me lleva muy feliz De hecho Es que me lo tamees Nivel súper bajo Tengo que tamearme uno de estos De nivel muy alto Y vais a flipar Lo que correrá Lo que pegará Y todo O sea, es que además El daño de fuego que tiene Es buenísimo Incluso de estos también Hay eléctrico De oscuridad Eh, de veneno Creo Y yo me pillé el de fuego Pero que hay un montón De tipos más, eh Que no hemos visto Casi nada aún En la serie, tío Eh, vale A ver Rex Celestial Este es celestial Ojo Eh, no Eh, vamos a ver aquí Te imaginas que tenemos De un Rex Creo que tengo montura De un Rex celestial A ver Rex ¿Con qué mate? Rex ¿Con qué mate al Rex celestial, tío? En el último episodio Lo tengo que tener dentro ¿Con el caballo? Creo que fue con el caballo Dime que sí No, por favor ¿Dónde está mi montura De Rex celestial? Sé que la conseguí Sé que la conseguí La conseguí con algo Con este caballo, no Fue con ese caballo, tío O sea, estoy casi seguro, eh No sé si la he dejado En algún sitio Voy a ver aquí A ver Celestial Argentavis Aquí Ojo Que me lo he cogido Sin querer, eh Vamos a ver Si está en este cajón Por favor Vamos a poner Celestial Argentavis No está No está Joder ¿Dónde está? ¿La tiraría, tío? ¿Sería tan inútil de tirarla? Bueno De momento me voy a hacer esta El Kibble Y todo esto Los voy a guardar A ver Tanto el Kibble Como la sangre Pues Los voy a guardar Sé que la tengo, tío La celestial de Rex Es que No lo sé Yo creo Creo que sí, tío Creo que en el último episodio Maté al Rex celestial Y me dio una montura De Rex celestial A lo mejor Me falla la cabeza Y me dio celestial De otra cosa Pero vamos Es que aquí no tengo nada Es aquí, tío Y nada La tiraría, tío Así Así de subnormal soy Así de parguelita soy, tío Que la tiraría, eh Es que aquí no está Vamos a poner Celestial Nada ¿Dónde más la puedo tener? ¿En el grifo? ¿En el giganoto? Yo creo que no En el Fable Argentavis ¿Está bien? Nada Es que ya En más sitios No lo voy a tener En todo Rex Ni de Fly Vamos Otro jo, pero mira Tengo una buena armadura ¿Eh? 700 y pico Bueno Compañeros Pues nada No sé dónde está La montura celestial Si la tengo por ahí O la perdí O qué ha pasado con ella A lo mejor fue la celestial De Quetzal Y me estoy equivocando ¿Eh? ¿Qué es posible? El Rex celestial Con el Argentavis No voy a poder cogerlo ¿No? O sea, sería muy épico Pero yo creo que no Así que nada Pues lo vamos a montar Y... Volveré con el pollo detrás Aunque no sé cómo lo voy a hacer Porque este... Este bicho se pierde muchísimo Si me sigue Puede haberme venido andando Pero es que joder Andando Tenida el camino A ver dónde está Lo que voy a hacer Es dejar este aquí Aquí que no suele venir nada Y lo voy a dejar en neutral Neutral Por si acaso le ataca algo Que no se muera Y pues... Ostras, que me he pegado ¿Eh? Eso que me he enganchado ¡Epa! ¡Loco! Vale Joder Que me hago daño también, tío Está por aquí Mi Rex Che, joder Al final me voy a reventar ¿Eh? Con tanto saltito Es que... Mira, mira, mira Que le pegan ¡Mata! ¡Mata! ¡Rex! Ojo que se está peleando Contra... Este Rex Es normal, ¿no? ¿Sabes pegar o no? A ver si es que no vas a saber pegar Compañero Venga, hombre Tranquilízate Dime que no estás bugueado Tío, o sea Como estés bugueado Como estés bugueado Lloro O sea, os lo digo Vale, Rex O sea, en este mod En este mod todavía no he visto Ni un dino bugueado Vale, vale, vale ¡Hoy la leche! 37.000 de un bugueado De primera Sin levear, ¿eh? Botón secundario 50 y pico mil Y creo que este botón Esto es lo que duerme Creo que hay un ataque Que duerme, ¿eh? Por cierto Que no me acordaba A lo mejor podría haber venido aquí Con el espino Y tamearlo al Rex Pero no sé Hace bastante año también Compañeros Llegó la hora ¿Cuánta vida tiene esto? Tenemos que subirle bastante de vida Porque si queremos tamear A los otros dinos Tenemos que tener en cuenta Que Eh... Tenemos que tener mucha vida Porque aquí dan muchísima vida Y ahora mismo tenemos 3 millones Vamos a darle aquí Pocioncitas, ¿eh? Pam, pam 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 Y pam Ahí, no sé cuánto voy a subir ¡Madre mía! ¡Qué bicho, tío! Estoy flipando Pam Ojo, lo que sí le cuesta Es un poquito morder, ¿eh? ¡Madre mía! 56.000 con el bocado normal Espérate, espérate 5 millones 10 millones le voy a poner Yo creo Y no sé si subirle más millones, ¿eh? De velocidad le voy a subir un poquito Le pongo más millones de vida Pongo que quita 100.000 Tendría Unos... Menos de 100 Unos 80 golpes O así me matan No sé qué hacer Porque, claro, también es... Porque, claro, también es importante el melee Bueno, de momento Creo que puedo subir más niveles O sea, que voy a gastar todo Vale, ya de velocidad no le voy a subir más, ¿eh? 120.000 ¡Ataque normal! ¡Madre mía! Menuda le voy a subir de melee Menuda le voy a subir Le voy a dar todas las pociones que tengo por aquí, ¿eh? Ya te lo digo, primo Y si le deshago este ataque, ya El fuego Lo que no sé cuál es el fuego de tameo Y el fuego normal, ¿eh? Ahora mismo No ¡Uf! ¡Madre mía! Digo, como le quite Por porcentaje o algo Voy a recuperarle la vida Aunque primero le voy a dar 11 millones ¿Vale? Y ahora le voy a recuperar la vida Vamos Vamos, amiguito Amiguito Eh, debería tener pociones de alfa Que me las habré dejado dentro de algún dino Y seguro que he vaciado algo Y, madre Es que Pierdo las cosas, tío Vale, vamos a ver ahora este Rex ¿Cómo va? Más pociones ya no tengo de momento Intentaré levearlo un poco más Porque 130.000 está muy bien Está muy, muy bien, ¿eh? Y si le tiro este fuego Este fuego es de dormir Estoy casi seguro por la vida que quita De hecho, hacen como que se quieren dormir Y se mueren, ¿no? Es como que mueren diferente A cuando yo les hago así Que mueren de pie, ¿no? ¿Veis? Así mueren de pie Con el fuego azul Y con el fuego blanco Como que se tumban y mueren, ¿no? ¿Veis? Que caen de lado Mira, os lo voy a mostrar con el parasaurio Caen de lado, ¿veis? Y cuando les meto con el otro fuego Caen directamente O sea, mueren directamente de pie Ahí lo veis Entonces, pues este es tetameón De hecho, a lo mejor a este Lo dormí sin matarlo Es un giganoto ¿Cómo? ¿Lo he tameado? Si no le he dado de comer Ojo que va contra mí Porque están en modo furia, ¿eh? Si no le he dado de comer, tío Flipo O sea, estoy flipando ¿Es autotame o qué? No entiendo ¿Damea solo? Este bicho No, realmente no quiero ese giganoto Así que ahí se queda Vale, pues Ya tenemos nueva herramienta de tameo Además El Rex Que es que aparte Tamea Me quedo alucinado A ver Esto no lo voy a matar de un toque Y le voy a dar torpor Quiero ver cuánto torpor le he dado, ¿eh? Bueno, es que el titano No sé si se puede dormir No, no se puede dormir Ostras, que el titano Tiene lo de La bajada de daño Madre mía Estoy muy contento ahora mismo Con este Rex, ¿eh? Yo creo que de momento Lo mejor que me ha pasado En la serie Tener este Rex, tío Es que Es una herramienta perfecta De tameo Para bichos tochos Ojo que A ver Monta Que vamos a pasar Por estas ruinas Cógelas Ahí está Las ruinas Y conseguimos Un extra de nivel Durante un tiempo Eh, de hecho Vamos a subirle aquí Dos más de melee Más niveles Vamos No, este creo que es mío Este nivel Ahí está Subiendo vida a nosotros también Tengo un poquito de sed Ahí está Vamos aquí Vamos a matar alfas Y todo tipo de bichos Que podamos Han dado pistolitas Y de todo Vamos a aprovechar ahora Que tenemos El multiplicador De experiencia A ver cómo subimos Por aquí Lo único que le falta Es ir rompiendo piedras Por el camino, tío Y así sería Aunque Aunque escala Casi por todos lados Eh, parece Bueno, el agua es Ostras El demoníaco Cómo vas a caer Compañero Cómo vas a caer Ven aquí Que no puedo salir No pasa nada Que te reviento Dentro del agua Por aquí Ven aquí, jabalí Oh, sí Con el multiplicador De experiencia Encima me da una poción Ay, perfecto Me da flechitas buenas Todo esto Perfecto Bueno, esto luego Lo organizaré en casa Vamos a seguir Matando por aquí Las garras Todo esto también Me sirve, ¿vale? Para hacer pociones Que antes Antes no lo sabía Y las tiraba, tío Pero ahora ya Sí que hacen falta Para el kivel De demoníaco Hacen falta Las alas del gentavis O sea, patas del gentavis Y todas las alas movidas Madre mía Qué bicharraco Compañeros Vaya bicho Hemos tameado Es que estoy flipendo Venga, niveles Niveles Vamos a metérmele Ahora mismo Es que A ver, 11 millones De vida Tenemos que pensar Que el pingüino Por ejemplo Mete 130.000 O así de vida De un golpe Y pega bastante rápido O sea que No sé si darle más vida O centrarme en el melee Para matarlo antes Que también es otra opción Entonces Tiene 35 millones de vida ¿Eh? Lo que puedo hacer Es darle pociones alfa O pociones prime Pociones super chetadas De estas Para que A la vez que me vaya dando Yo ir recuperándome la vida Y eso Eso sí que sería clave Creo que nos hacen daño Por caída, tío Estos bichos Porque Estoy cayendo bastante Y no Y no me hacen daño, ¿eh? Venga, rexito Vamos, compañero Oh, sí Bueno, señores Yo creo que El vídeo estará bien De duración por aquí ¿Vale? Tampoco quiero hacerlo Muy largo de más Lo que voy a hacer es ahora A aprovechar los segundos Que me quedan de doble experiencia Para ir matando por ahí bichos Y en el próximo episodio Ya nos veremos Con el bicho De un poquito más de nivel Y me iré a enfrentar Contra el pingüino O contra el raptor Que lo tenemos por ahí también ¿Vale? No sé cuánta vida quitará el raptor O quizá los dos Ya veremos Eh... Pero nada Lo dejamos por aquí ¿Vale, chavales? Espero que os haya gustado Ya sabéis que esta tarde noche Tenemos batalla Así que nada Pues nos vemos Chavales Chao Adiós Bye